Hola, soy Manuel Rodríguez, académico del Magister en Estudios Cognitivos. Nuestro Magister empezó en el año 2003. Tiene una perspectiva interdisciplinaria donde se combinan gente que viene de lingüística, de filosofía, de psicología, de ingeniería para poder abordar adecuadamente las inquietudes que puedan tener la gente que se haya formado en otras disciplinas para recibir una formación completa en las disciplinas que tienen que ver con la ciencia cognitiva. La ciencia cognitiva contempla al menos seis disciplinas tradicionalmente, la inteligencia artificial, la neurociencia, la filosofía, la psicolingüística, la antropología cognitiva y son justamente esos los campos disciplinares de los cuales provienen normalmente nuestros estudiantes y en el Magister consiguen integrar eso con el resto de las disciplinas. para eso es cada uno de los cursos que tienen, para en una segunda instancia desarrollar una línea de investigación propia acorde a su disciplina de origen y que les permita establecer un proyecto de investigación interdisciplinario que les permita postular un doctorado en extranjero con muy buenas posibilidades. Para mayor información los invito a visitar la página web de la Facultad de la Filosofía Humanitaria.